Vecino, el distrito más limpio, no es el que se limpia cada momento, sino aquel distrito cuya población tiene educación y saca la basura a la hora que pasa el camión recolector. Ya llegó el camión recolector, ya llegó tu amigo bonachón, y vengo vecino a recoger los residuos que sobran en el hogar. Demostremos que somos un pueblo, un distrito de buen corazón, porque somos buena gente, cuidamos el medio ambiente, y sacamos la basura respetando el horario. Trabajando con hermanos, tenemos organizados, no lo olvides vecinitos. Ya llegó, llegó el camión recolector, ya llegó tu amigo bonachón, y vengo vecino a recoger los residuos que sobran en el hogar. Demostremos que somos un pueblo, un distrito de buen corazón, porque somos buena gente, cuidamos el medio ambiente, y sacamos la basura respetando el horario. Trabajando con hermanos, seremos organizados, no lo olvides vecinitos. Ya llegó, llegó el recolector, ya llegó el recolector. Ya llegó, llegó el recolector. Ya llegó, llegó el recolector. Ya llegó, llegó el recolector.